1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Fuera. Derecha. Derecha. Muy bien. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Derecha. Directa. Derecha. Izquierda. Uno. Suelta. Dos. Verosa. Tres. ¡Suscríbete al canal!